Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra, somos los arcturianos. Desde hace tiempo, hemos estado dejando códigos y símbolos en la superficie de su mundo. Estos códigos son emanaciones de energía. Hemos formado una gran red alrededor del planeta. Nosotros también hemos estado aquí por mucho tiempo, siendo precursores de la raza humana. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecerles lo mejor, el contrapunto a quienes dominaron este planeta. Y lo hemos conseguido. La oscuridad nunca ha triunfado aquí, aunque así lo parezca. La luz siempre ha prevalecido. El problema es que lo negativo es lo que suele destacar. Pero la luz, las cosas buenas y las energías de la evolución siempre han estado presentes. Observa el pasado y el presente. ¿Hasta dónde has llegado? No atribuyas el progreso a las sombras. Todo esto es obra de la luz, de nosotros, los pleyadianos, los sirianos y otras razas del universo que han estado aquí. Nuestros corazones celebran. Hemos logrado nuestro objetivo, establecer la luz en este planeta. Hoy, la Tierra es una gran esfera de luz, hermosa y vista por todo el universo. Pronto será aún más maravillosa, una esfera de la quinta dimensión, con un regalo en su interior, sus habitantes, ascendiendo junto al planeta. Será un espectáculo impresionante, visto por todos y celebrado por la valentía y determinación de la humanidad. Dios Padre Barra Diagonal Madre lo decidió, pero ustedes lo aceptaron, diciendo, estamos listos. Y aquí están, preparándose para este gran momento. Este proceso es una gran evolución, un viaje y un ejemplo en el universo. Nosotros somos parte integral de ello y siempre estaremos a su lado para ayudarles. Dejar nuestro código de luz en este camino de ascensión es un regalo para que puedan avanzar en este viaje. Créanme, la quinta dimensión es una bendición. Es totalmente diferente a lo que viven hoy. El futuro será tan atractivo y lleno de posibilidades que los recuerdos comenzarán a desvanecerse. Créelo. Hemos estado allí. Les amamos incondicionalmente y siempre apoyaremos a la raza humana. Créanme, la quinta dimensión es una bendición.